Vamos a ver ahora cómo se ha dado la jornada de vacunación de miles de nicaragüenses en Honduras, que empezó de manera informal cuando las personas viajaron a distintas ciudades del país vecino al enterarse de la flexibilidad en los requisitos y que ahora se lleva a cabo inclusive en los puestos fronterizos de El Guasable y El Espino, donde las autoridades hondureñas habilitaron centros para que los nicaragüenses mayores de 12 años puedan vacunarse con las vacunas Pfizer y Moderna. Mientras tanto, en Nicaragua la población se ha quejado de la desorganización y el proselitismo político y algunos muestran inquietud ante las vacunas que compró el régimen Ortega Murillo procedentes de Rusia y Cuba, menos conocidas y estudiadas por la comunidad científica y que aún no tienen la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Mi colega Elmer Rivas conversó con el periodista Cristian Escaño del medio hondureño Metro TV y también con nicaragüenses que se han vacunado en Honduras en días recientes. Veamos lo que dijeron. Gracias por conversar con nosotros. Cristian ha dado cobertura de cerca a la jornada de vacunación en los puestos fronterizos al sur de su país, donde nicaragüenses están asistiendo para vacunarse. Pero antes veamos el testimonio de nicaragüenses que han viajado a estos puntos fronterizos, a estos puntos donde han llegado para recibir el inoculante anticovid-19. El gobierno de Nicaragua inició este 25 de octubre la jornada de vacunación anticovid-19 para jóvenes menores de 30 años, a quienes se les aplica el inoculante ruso Spooning Light, mientras a los niños y adolescentes entre los 2 a los 17 años reciben las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02. Sin embargo, miles de ciudadanos han decidido viajar hasta Honduras, que ha puesto a disposición puestos para vacunar a los nicaragüenses con los inoculantes Pfizer y Moderna. Fui a Honduras más que todo por la vacuna, que la vacuna que se ofrece aquí en Nicaragua no es aceptada en muchos países. Cuando yo fui a vacunarme a Honduras todavía no habían anunciado el proceso de jornada de vacunación en Nicaragua para menores de 30. Todo se ha manejado un poco como escondido, como que no informan a la población, entonces tenés que buscar medidas para vacunarte. Aparte de que yo trabajo y estoy en contacto con muchas personas, entonces necesitaba estar protegida. Yo iba por cualquier vacuna, la verdad. Yo no iba así por una Pfizer, por una Moderna, por una Seneca. Yo solo me quería vacunar porque en mi país yo no tenía la opción y algo totalmente necesario. Me pareció una buena opción ir hasta Honduras, ya que las que están poniendo son la Moderna y la Pfizer, que para mí son las mejores que hay. Yo, como la mayoría de personas con las que tuve la oportunidad de compartir y estar hablando con ellos, tienen tal vez algún viaje planificado, tal vez ya sean los Estados Unidos, España, qué sé yo. Entonces sabemos muy bien que estos países están pidiendo lo que es tu tarjeta de vacunación, que con una vacuna que esté aprobada por la OMS. Entonces, por eso yo fui a vacunarme a Honduras, porque yo tenía un viaje planificado. Íbamos con una menor de edad, alguien que tenía 15, entonces la opción acá para ella era ponerse la soberana. Y ya que nosotros íbamos a intentar vacunarnos con la Moderna, entonces era una opción más segura, digamos. Pues mira, no está hondo, mira la gente cómo se pasa. El principal tránsito de nicaragüenses que viajan a Honduras para vacunarse lo hacen de forma irregular. Yo cuando ingresé hacia Honduras, no había un oficial de migración, sin embargo, pues vio que estábamos subiendo por uno de los lados del puente y no nos detuvieron, no nos dijeron nada, pues porque entendía que era una acción humanitaria. En el bus vamos como más de 50, todos pues de León, de Lica y Chinandega. Nos cobraron 200 Córdoba, llegamos al Basable, como a eso de las 3 de la mañana. Después de eso, había muchos. Cuando llegas, pues mucha gente te espera para hacerte como guía y cruzarte, porque no te puedes cruzar la frontera legalmente, porque te piden la prueba para poder ingresar a Honduras. Salir y regresar del país de forma regular multiplica los costos del viaje. La prueba cuesta más de 100 dólares y tienes que esperar 24 horas, o sea que si vos vas es legal, si fijo tendrías que quedarte en Honduras. Cristian, ¿cuál es el ambiente que se ha vivido en estos puntos donde las autoridades sanitarias de Honduras están aplicando el inoculante para los nicaragüenses que han llegado a recibirlas? La vacunación que comenzó desde el pasado jueves en ambas fronteras, tanto como en el sector del municipio del Triunfo y también San Marcos de Colón, ha sido de manera masiva una respuesta que obviamente no se esperó por parte de las autoridades de salud que hubiese tenido ese poder de convocatoria y que empezó justamente el día jueves. Y, pues, consecuentemente para el día viernes y estos dos primeros días, pues, obviamente se ha masificado la convocatoria a tal nivel de llegar a una vacunación masiva a nivel del territorio hondureño. ¿Tienen información por parte de la Secretaría de Salud de cuántos nicaragüenses han sido vacunados desde el primer día del jueves pasado hasta el día de hoy? Hasta la fecha, el corte de ayer reportaba más de 15 mil nicaragüenses vacunados en los puestos fronterizos y también en los establecimientos que están ubicados en ambos municipios, porque no solamente se está vacunando en la frontera, sino que también en los puestos o establecimientos de salud o escuelas, colegios que se encuentran en los municipios con el propósito de ofertar de una mayor manera el tema de la vacuna. Y para hoy se habla ya de un aproximado de 10 mil nicaragüenses que han logrado recibir la vacuna porque también han estado entrando al territorio hondureño. Han llegado al municipio como tal, al departamento de Choluteca, y no se han quedado en la frontera. ¿Por qué? Por la alta demanda y por las largas filas que les ha tocado hacer a muchos nicaragüenses, entonces prefieren ingresar, aunque sea un poco más costoso económicamente hablando, prefieren ingresar al municipio de Choluteca. ¿Cuántos puestos de vacunación cuentan las autoridades sanitarias de Honduras para recibir a los nicaragüenses? En la actualidad está dos en el municipio del Triunfo, tres en el municipio de San Marcos de Colón, suman cinco, y alrededor de diez puestos de vacunación a nivel del municipio de Choluteca, sin tomar en cuenta también, o más bien tomando en cuenta municipios como Concepción de María, en donde aldeas bastante cercanas pues también están habilitando los puestos. Podríamos hablar de un promedio de 20 a 25 puestos de vacunación para nicaragüenses, pero también para hondureños que aún no han querido completar su esquema de vacunación con la dosis de la vacuna, o bien que aún por alguna u otra razón no se han inoculado con la primera dosis. Cristian, ¿cuáles son las razones que te dan los nicaragüenses que llegan a Honduras a vacunarse? ¿Por qué no lo hacen en Nicaragua? De las principales razones, o de lo que mayormente está predominando durante estos tres días que hemos estado pues trabajando en la frontera, hemos podido verificar uno, o constatar más bien, uno que no confían en la vacuna que se está aplicando en Nicaragua. Es la principal razón, por así decirlo, en un análisis breve que hemos realizado, no confían en ninguna de las vacunas que se están aplicando en Nicaragua, ni tampoco el tema de poder que les garantice la eficacia de la vacuna y en razón principal, como te digo, que los obliga a poder salir de Nicaragua hacia Honduras sin importar costos, riesgos y la travesía a la que tienen que someterse. Es lo que mayormente está predominando. También además hablaban algunos, por ejemplo, odontólogos, estudiantes de medicina, el mismo personal de salud que no ha querido vacunarse, aunque han tenido la posibilidad, pero no confían en ninguna de las vacunas. Son testimonios bastante impactantes que te tocan como periodista y saber también qué tanta necesidad tiene Nicaragua de poder cubrir este tema de vacunación. Segundo, el manejo de la pandemia en el país no ha sido el mejor según los relatos de la población y que desconocen en su mayoría la actual situación de COVID-19 en su país. producto de lo que ellos han acusado al MinSA de que oculta, obviamente, la información relacionada a coronavirus. ¿Y cuáles son las vacunas que están aplicando en estos puntos para los nicaragüenses? En Honduras se está aplicando vacuna moderna a personas de 12 años en adelante, sin importar su edad, ¿verdad? Vacuna moderna y en el caso de mujeres embarazadas le corresponde la vacuna Pfizer, que es la única autorizada en momento para personas féminas, ¿verdad? Que se encuentran en el estado de gestación para una mayor garantía de eficacia en la vacuna. Vos decías que la Secretaría de Salud, las autoridades no esperaban este desborde de nicaragüenses. ¿Existen controles migratorios en los puestos fronterizos? ¿Cómo está llegando la gente? De hecho, durante el día jueves, viernes y ayer lunes, hasta en horas del mediodía, la mayoría, si no es que en un 90%, ha tenido que cruzar de manera irregular, salir de su país de manera irregular porque Nicaragua no permite la salida de sus ciudadanos, de su población. Alucen el tema de pruebas, por ejemplo, y de antígeno para la detección de COVID-19 al querer salir de Nicaragua. Y obviamente esto los obliga a buscar pasos irregulares, a pagar guías o coyotes, como se les conoce, para que les ayuden a cruzar por caminos irregulares o bien por el río, en el caso de Guasaule, y en el caso de la fraternidad, por montañas de aproximadamente dos kilómetros de donde dejan sus vehículos, les toca bajar a los barrancos, a las montañas y de ahí sortearse el camino para poder llegar hasta Honduras en busca de la vacuna. Sin embargo, ayer en horas de la tarde, en la frontera del Espino, sí se abrió el paso a todas las personas que venían a vacunarse. En Guasaule, en tanto, se mantiene la rigidez, la parte del gobierno de Nicaragua que no cede para que su población pueda inocularse. Ahora, al retorno, de igual manera no se les permite regresar por la frontera, tienen que de igual manera regresar por los pasos irregulares o por donde ellos cruzaron. En Honduras ellos no tienen que hacer ningún trámite para vacunarse, puesto de que no ingresan al territorio hondureño como tal. Están justamente en el territorio fronterizo, por así decirlo, y obviamente vienen únicamente a vacunarse, por lo que no necesitan realizar ningún tipo de trámite. El presidente Juan Orlando Hernández publicó en su cuenta de Twitter que habrán coordinaciones entre la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud nicaragüense. ¿Se prevé que hay alguna estrategia para mejorar la circulación de nicaragüenses que quieren irse a vacunar a Honduras? Así es. De momento se está analizando por parte de la región sanitaria de Choluteca, en conjunto con la Secretaría de Salud, que es la máxima dependencia del gobierno de Honduras para esta jornada de vacunación, en alianza, por supuesto, con el programa Ampliado de Inmunizaciones, quien ha tomado la decisión a nivel central de poder atender a todos los nicaragüenses. Y justamente a fines de semana, adelantándote, por supuesto, en información de primicia también, se está hablando de que se pueda recibir un buen lote de vacunas Pfizer para posteriormente ser recibidas en Honduras y entregadas al gobierno de Daniel Ortega. ¿Continuará Honduras aplicando las vacunas para los nicaragüenses que quieran llegar? ¿Hasta qué fecha? Será hasta el próximo 6 de noviembre, en donde los nicaragüenses podrán parar o podrán detenerse para recibir su primera dosis, porque después se viene un proceso que es el que el siguiente paso, la segunda dosis que comienza a partir del próximo 18 de noviembre y en base a vaya detallándose en la tarjeta de vacunación, los nicaragüenses tendrán que retornar a su puesto de vacunación, donde fueron inoculados por primera vez para recibir su primera dosis. Entonces, se espera que en esta jornada concluya el próximo sábado 6 de noviembre, que repito, se está desarrollando en los puestos fronterizos, pero también los fines de semana los nicaragüenses pueden accesar a la vacuna en dos puntos, en el municipio de Choluteca, justamente también al sur, en el departamento de Choluteca, tanto en el Centro Comercial Unimol como en la Universidad UTH. Ahí está habilitado en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, los días sábados y domingos. Y de lunes a viernes, pues pueden llegar hasta las fronteras o bien también continuar su paso hacia el departamento de Choluteca. ¿Y qué necesita un nicaragüense para poder recibir la vacuna? Únicamente su cédula. En caso de ser mayor de 18 años, su cédula o pasaporte y obviamente la disposición, ¿verdad? La voluntad de querer ser inoculado, de salvar su vida porque la vacuna salva vidas. Y en el caso de los menores de edad, tienen que venir acompañados de su padre, tutor o responsable con su partida de nacimiento, bien también con su pasaporte. Y es el único requisito que se necesita venir bien comido, ¿verdad? Porque la vacuna sí es un poco fuerte. Entonces, para evitar cualquier situación adversa también es importante tener ese tipo de recomendaciones. Si bien son sometidos a las inclemencias del sol, porque no hay condiciones en el tema de poder aglomerar a tantas personas, sino que se hace con cierto número de personas, pero las demás tienen que someterse a temperaturas bastante fuertes, producto de la misma demanda que están generando como nicaragüenses hacia la Secretaría de Salud, que cada vez más va ampliando su capacidad para poder atenderlos a todos. Muchas gracias, Cristian Escaño, periodista de Metro TV Honduras. A la orden, un gusto y un placer. Estamos en comunicación desde nuestro vecino país y exhortar a aprovechar esta oportunidad para que los nicaragüenses puedan venir y accesar a nuestra vacuna. Bueno, a la vacuna que está ofertando el gobierno de Honduras, que es Moderna y Pfizer, y es importante hacer énfasis también en que no hay que pagar nada. Hay muchas personas que también están aprovechando esta situación para hacerse de sus fondos, de su dinero. Nadie les debe vender la vacuna. Nadie les puede garantizar que los van a inscribir en los listados de vacunación o que le van a conseguir su tarjeta, su ficha de vacunación por X o Y cantidad de dinero, de Córdoba, de dólares. Eso es en lo absoluto o alguien que quiera cobrar por ser el primero que lo va a ir a llevar de primero a la fila. La Secretaría de Salud en Honduras está haciendo énfasis en eso, descartar cualquier tipo de cobro bajo cualquier concepto, porque también muchas malas personas se están aprovechando de esta situación de la vacunación. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. Gracias. ¡Gracias!